Sí, por la gente de Takuró que viene trabajando muy fuerte con el tema de la cultura acá y por lo menos a mí siempre nos han recibido de la mejor manera. Sí, la idea del taller es trabajar un poquito con la percusión corporal y verla desde lo pedagógico, para aplicarlo, desde destapar el cuerpo, tratar de descontracturar y asumir algunas posiciones y algún movimiento distinto del que uno viene trayendo normalmente y básicamente trabajar con el sistema proprioceptivo, con el desarrollo del sistema proprioceptivo y psicomotriz. O sea, todo el tiempo es pensar y mover el cuerpo acorde a lo que uno va pensando. La idea es que se acerquen docentes, músicos, digamos, el abanico era amplio para la gente que quería concurrir, ¿no? Sí, sí, la idea es que se abra la convocatoria porque tiene dos partes también el taller, tiene una parte más de construcción colectiva, por un lado, y por otro lado el desarrollo individual. Entonces la convocatoria está abierta para todo público y que cada uno después lo vaya derivando, lo vaya aplicando en el área que le compete. Sabemos que hoy es el primer encuentro y van a ser tres en total. Aquella persona que por alguna razón hoy no vino, no se acercó, a lo mejor después ve la nota y dice me gustaría ir, ¿puede venir la próxima? Sí, 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 los encuentros son independientes, si bien son tres consecutivos, son independientes. Independientes me refiero a los contenidos, ¿no? Es ir avanzando sobre otro tipo de actividades que estén relacionadas con lo mismo. Y siempre vamos a hacer una repasadita de lo que se vio para ir avanzando y los que se vayan incorporando puedan estar cómodos. Sí, sí, sí. Maxi, ¿la primera vez aquí en San Carlos que trabajás con la gente de Takurú o no? No, o sea, en realidad yo vine tocando, yo soy músico, entonces vine tocando, vine a las peñas de Takurú, tengo vínculo también con Franco Citroni que se dedica al cine y por él vino también la convocatoria que también le quiero agradecer a él, pero en general sí, vengo viniendo y en esta ocasión con la propuesta que estoy trabajando últimamente. Claro, pero conoces, digamos, toda la tarea que hace Takurú aquí en San Carlos. Sí, tal cual, lo conozco y realmente uno de los motivadores para venir fue encontrarme con los chicos de Takurú, que son los que me invitaron básicamente.